En Tel, vivir mejor conectado. Están presentando Ahora Noticias en la Tarde. Y hoy comenzó ya la filmación de la película Los 33 en Chamonate, en la región de Atacama. Nos informa en vivo Nielse Silva. Buenas tardes. Hola Nielse, ¿qué tal? Hola José Luis Marito, así es. Bueno, hace varios días ya que comenzó aquí en Chamonate. Pero esta semana el rodaje de esta película se ha situado aquí en otro sector de esta localidad, aquí en Copiapó, donde hemos estado muy atentos nosotros desde muy temprano. Finalmente nos fue hoy en Tierra Amarilla, se postergó para mañana, pero nosotros hemos, por supuesto, estado muy atentos a lo que sigue ocurriendo aquí en otro sector de Chamonate. Muy temprano nos dirigimos también al sector de los domos, desde donde salió Antonio Bandera. Bastante raudo, como siempre, como ha sido su característica principal aquí en la Tercera Región. Nosotros lo seguimos, por supuesto, hasta que llegó hasta este punto, que pueden ver en pantalla aquí a mis espaldas. Está grabando otra de las escenas de la película Los 33. Bastante contingente policial a esta hora del día. Prensa también que se ha apostado hasta este punto, donde autos que no estén acreditados no pueden pasar. Una realidad bastante complicada para la prensa, pero por supuesto, ahora Noticias, nuestro equipo pudo estar bastante cerca de los actores. Llegamos hasta adentro de esta locación, un colegio bastante antiguo, con hartos años de historia, donde se están grabando las últimas escenas aquí en Copiapó, antes de trasladarse a Tierra Amarilla. Fue en ese lugar donde pudimos captar a Antonio Bandera, así también a otros de los actores que están rodando intensamente a esta hora de la tarde. Una realidad que nosotros hemos podido mostrar en algunas imágenes. Hemos estado bastante atentos, como siempre, bastante difícil, por supuesto, el trabajo de la prensa, pero aún así nosotros hemos tenido acceso. Hasta este lugar también llegó uno de los mineros, uno de los más famosos, por supuesto, Mario Sepúlveda, quien está trabajando intensamente en esta película. Él ha estado colaborando como coordinador y también trasladando a los extras que están trabajando en esta filmación. Nos contaba que ha sido una experiencia bastante especial, una experiencia única, que lo ha tenido bastante contento y también muy cerca del actor español Antonio Banderas, que lo va a representar en esta película, Los 33. Dicen que han tenido una excelente relación, que han podido compartir momentos muy especiales, también junto a otros de los actores como Mario Casas, quien, según ellos, han estado bastante dispuestos a estar compartiendo con algunos de los mineros. Quiero que pasemos a revisar sus declaraciones. Hemos tenido mucho trabajo con el equipo, nos estamos organizando muy bien, la gente está contenta, los extras, nosotros estamos a cargo de los extras, hemos tenido harta paciencia, nos hemos adelantado muy temprano, nos hemos adelantado muy tarde, pero vale la pena porque estamos aprendiendo algo nuevo. Por relación con Antonio hemos visto que es muy cercana. Extraordinaria. De hecho, ahora ya, hoy día se va, nos despedimos y todo, le mando harta salud a mis amigas porque no la alcanzará a ver, pero muy buena persona los hombres, muy ser humano. Bueno, esto para mí, para mis compañeros, tanto como para nuestra familia, es importante que se haga esto acá. Es algo mundial, que nunca lo esperábamos nosotros de que hicieran una película acá, pero bueno, estamos contentos igual porque se va a hacer algo mundial. Oiga, ayer estaban como grabando una fiesta. ¿Usted sabe un poco de eso? ¿Me puede contar? O sea, de acá nosotros vivimos, pero no... ¿Y qué hacían, por ejemplo? Bailaban tui, cantaban. Eso lo jugaban al fútbol y en la tarde hicieron una cena cuando iban llegando, parecía la mina, porque salieron los vehículos con gente para afuera. Copiapó, él también nos contaba que ha estado participando intensamente en el traslado de algunos de los sextas y también su mamá participa en esta película que vamos a ver recién en octubre del próximo año. Ha sido bastante intenso, por supuesto, para todos los mineros que han tenido la posibilidad de compartir con los actores en este rodaje que ya lleva su tercera semana. Semanas bastante intensas para la producción y también, por supuesto, para todas las estrellas. Según la información que tenemos mañana, algunos de los actores ya se trasladan de vuelta a Estados Unidos, pero aún así van a quedar muchas escenas todavía que grabar en Tierra Amarilla, donde mañana, pasadas las seis de la mañana, comenzarán ya estas filmaciones en distintos puntos como la iglesia, los colegios y también la calle principal que será cortada durante varias horas de mañana. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos a todo lo que siga sucediendo con este rodaje aquí en Copiapó. ¡Bravo, bravo! ¡Bate! ¡Curado! ¡No te puedes reparte dos veces!